¡Huepa familia! Una vez más estamos aquí en estos casos en nuestra finca y que adivinen lo que es. Miren lo que está detrás. Vamos a darle un vistazo. Una hermosa casa vagón que se utiliza para Airbnb. Pueden reservarla. Vamos a darle un vistazo. Ustedes saben que los Airbnb están bien de moda. Eso es la tendencia actual. Y lo que son las casas vagón y lo que es Puerto Rico no se queda atrás. Aquí tenemos Rufinca, como les mencioné, un hermoso lugar. Aquí hay una hermosa lámpara solar que de noche se debe ver hermoso. Un estacionamiento amplio para que quiera venir. Y arriba se encuentra la casa vagón para alquilar por fines de semana o durante la semana, como ustedes deseen. Lo primero que vamos a ver es el área del balcón para que puedan ver lo espacioso que es, lo cómodo. Aquí tenemos un área para sentarse, pasar la noche, pasar el día con un pequeño gabinete que funciona de cava para las bebidas. Tenemos las copas. Pasamos en el jacuzzi bajo el sol o bajo la luna. Algo que es bien llamativo últimamente es este tipo de estructura, no sé cómo llamarle, hamaca, en donde se pueden acostar a dormir y de noche bajo la luna. Seguimos por acá. Hay una hermosa vista cerca de lo que es el Bosque Nacional del Yunque, en donde podemos, si vamos, no es muy lejos, vamos, podemos ver cascadas, podemos encontrar ríos como la Cascada de la Coca, la Cascada de la Mina, Charco de los Angelitos, la Barrigona, las Pailas, caminar hacia los picos altos. Todo queda cerca de este hermoso lugar. Ahora vamos a lo que es el interior del vagón para que vean lo cómodo y lo espacioso, lo bonito. Aquí tenemos lo que sería la cocina. Básicamente con todo, fregadero, estufa, nevera, microondas. Pasamos al área del dormitorio con una cómoda cama para dos personas. Hay suficiente espacio para guardar tus cosas, como este armario. Tenemos el baño. También un baño completo, bonito, cómodo, con una ducha, con una puerta de cristal que le da el toque moderno. Ahora continuamos por acá, a lo que es, por decir, la salita y el televisor. Para por las noches o del día, no te puedas perder la novela, no te pierdas tu serie favorita. Aire acondicionado. Esto es lo mejor. Esto enfría como una nevera. Las construcciones de estos vagones, que por cierto, está bien hecha, utilizan mucho Gizun Board, 5 octavos preferiblemente. Le ponen su insulación, que es en el interior, para separar lo que es el acero del Gizun Board. A veces utilizan también, en vez de paneles de Gizun Board, utilizan Playsen o PVC. Eso hace que, la insulación hace que sea fresco el lugar. Por eso es que hay muchos de estos contenedores que los utilizan de Freezer. Les ponen la insulación y queda como una nevera. Está bien construido, bien bonito. Hay un patio bastante grande, porque esto es una finca, donde también pueden por la noche poner su sillita, acostarse en lo que es la finca. Todo bien bonito y privado, porque si se fijan, las demás estructuras quedan bastante separadas. Este es el logo y el nombre del Airbnb, de esta casa vagón, Rufinca. Y la palma es el logo que ellos han utilizado, que es justamente porque en la finca tienen unas palmas hermosas. Las siguientes. Estas son las hermosas palmas que adornan esta finca, el cual se ganaron el honor de estar en el logo del nombre del negocio, del nombre de este Airbnb. Fíjense en la ingenuidad en la construcción, que esta verguita de madera, en vez de tener muchos tablones, te economizas utilizando este tipo de material con sus pernos. De esta forma garantizas algo de seguridad para que nadie se vaya por la veja hacia abajo, pero también te economizas. Tienes que usar menos madera, que sabemos que la madera está cara. Nos dirigimos aquí hacia lo que es el patio de la finca. Si lo ven bastante espacioso, pueden traer también sus sillitas, ponerlas aquí durante la noche, bajo la luna, jugar dominó, jugar otras amenidades que ustedes traigan. Si vemos la parte posterior del vagón, todo bien construido, bien hecho, ese techo en madera del balcón. El espacio de lo que es la marquesina, como se le mencionó, la hamaca o como no sé cómo llamarles de verdad, que desde abajo se ve a la persona que está arriba. No es tan alto, no es tan alto en lugar, vamos a decir que son aproximadamente unos ocho pies, que esos son más o menos dos metros y medio, desde la parte de arriba hasta lo que es el suelo. La puerta que separa la sala de la cocina es corrediza, de esta forma evitas consumir espacio de más, al poner una puerta arqueada, te toma espacio. Para hacer la corrediza, aprovechas mejor el espacio. El televisor con tus canales favoritos, tenemos el Roku, tenemos HBO Max, YouTube, entre otras cosas más. El fregadero, vamos a probarlo. A ver, María funciona bastante bien, muy buena presión. Chévere. La estufa es de hornillas planas, evitas quemarte tú y que ocurra un accidente. La nevera dice vivir, amar y vino, esperando por ti. Ella está ahí, esperando a que tú la abras y la cargues. Para dos días que estés aquí, es suficiente. Oigan, ¿qué tal si me aviento ahí y me quedo durmiendo? ¿Qué ustedes creen? Si yo lo hago, ustedes tienen que hacerlo también. Y tienen que venir aquí, reservar, quedarse una noche, bajo la luna, imagínense. Ah, en luna llena, bajo las estrellas. El barbecue para cuando te despiertes por la mañana con tu pareja o con tus niños. Tienen aquí donde prepararse alguna carnecita, prepararse hamburgues, lo que sea. Bueno y bien práctico. El lavamanos en el balcón. Todo funciona de lo más bien. El jacuzzi spa, como les menciono ahorita, hace burbujas. Ahora mismito, pues, está apagado. ¡Ay, María! ¡Ah! Esto está cómodo, qué chévere. ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! Oiga, mi gente, de verdad que este lugar vale la pena. Muy bonito, buena vista. Me gusta siempre apoyar lo que son las buenas intenciones y los emprendimientos de nuestra gente. Aventúrense en a darse la vueltita por aquí. Aventúrense en a tratar de quedarse varias noches, un fin de semana, para que lo disfruten. Si te gustó el video, recuerda compartirlo, darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.